No llegue al olvido, se está viendo conmigo, ya no pico la esquina. No llegue al olvido, en curva existente, no pico lo olvido. No llegue al olvido, en curva existente, no pico lo olvido, en curva existente, no pico lo olvido, en curva existente, no pico lo olvido. No llegue al olvido, en curva existente, no pico lo olvido. No llegue al olvido, en curva existente, no pico lo olvido. No llegue al olvido, en curva existente, no pico lo olvido. No llegue al olvido, en curva existente, no pico lo olvido. No llegue al olvido, en curva existente. No llegue al olvido, en curva existente, no pico lo olvido.